Dos aficionados del Municipal Pérez Celedón, Tatiana Arias y su esposo Eduard Bernard, asistieron a la etapa número 20 del Tour de Francia. La pareja quiso hacerle barra al ciclista André Amador. En otras ocasiones, los aficionados guerreros se hicieron presentes en la conocida carrera de ciclismo y aseguran ir siempre identificados con el equipo del Cantón. Según Eduard, la distancia no es impedimento para apoyar al Municipal Pérez Celedón, pues siguen todos los partidos a través de Internet y las distintas plataformas que ofrece. Así que las ocho horas de diferencia entre los países los llevan a darse cuenta que un aficionado está en las buenas y en las malas. 40 años apoyando a su amado equipo. Arias fue una de las pioneras de la barra pesetera y transmitió a su pareja la pasión por el equipo. Alrededor del 2003, el generaleño se convirtió en un fiel aficionado que brinda su total apoyo a los guerreros del sur. Ambos generaleños se dirigieron a los jugadores, agradeciendo la representación en el campo de juego y por dar el ejemplo. La afición no fue la excepción y la pareja también les envió un mensaje invitándolos a darle apoyo al club en los buenos y los malos momentos y a contagiar el amor por el equipo a los niños, niñas y jóvenes del Cantón.